Paseas por la calle Paseas por la calle Paseas por la calle Deberías perder el control Dices que otro trago Te subirá el ánimo Estás perdiendo todo Lo que nunca te importó Te acostumbraste a aburrirte En medio de tanta diversión Otra estúpida fiesta Parecida a las demás Vos querías que venga Y ahora estoy tan solo Mira y toda esa música Me genera ansiedad Parece otra estúpida fiesta Otra estúpida fiesta Otra estúpida fiesta Parecida a las demás Vos querías que venga Y ahora estoy tan solo Mira y toda esa música Me genera ansiedad Parece otra estúpida fiesta Otra estúpida fiesta Otra estúpida fiesta Pues querías que venga Y ahora estoy tan solo Mira y toda esa música Me genera ansiedad Parece otra estúpida fiesta Parece otra estúpida fiesta Otra estúpida fiesta Parecida a las demás Vos querías que venga Y ahora estoy tan solo Mira y toda esa música Me genera ansiedad Parece otra estúpida fiesta Otra estúpida fiesta ¡Suscríbete al canal!